El uso de la palabra, el diputado Pablo Anzaloni. Sí, señor Presidente. Muchas gracias. Agradecerle a usted por rendir el homenaje a uno de los hombres más importantes en mi vida, no solamente laboral, sino en mi vida privada, que ese es el compañero Ernesto Ramón Ayala, líder indiscutible de los trabajadores rurales, quien el día de ayer ha dejado de asistir físicamente y no ha causado un profundo dolor, principalmente a su familia, a sus hijos, a los trabajadores y a los compañeros y amigos como usted, Presidente, que ha sido nuestro conductor Ernesto Ramón Ayala. Decirle que a pocos días, en natalicio, nuestro general Juan Domingo Perón y al día de los trabajadores rurales perder a un hombre como Ramón Ayala, de firme convicción para trabajar en un consenso como lo ha enseñado a todos nuestros compañeros dentro del gremio y sentarlo en una mesa con los empresarios para llegar a los destinos y agradecer la patria, seguramente vamos a sufrir mucho el movimiento obrero de la pérdida de un hombre como Ramón. Un hombre que nació desde abajo, desde una bolsa de trabajo, como le decimos nosotros. Un hombre que fue presidente del PJ local, un hombre que nos enseñó que la palabra se sostiene siempre convencido de saber dónde queremos llegar. Un hombre que no necesitaba pasar por una escribanía para sostener la palabra cuando la daba. Ese fue Ramón Ayala, ese fue un compañero entrañable, que seguramente lo vamos a extrañar mucho, pero nos ha dejado una gran enseñanza a defender los derechos de las trabajadoras, de los trabajadores principalmente, de los trabajadores rurales. Con 73 años de guatre y los pies sobre la tierra, ha crecido en nuestra institución como hombre como Ernesto Ramón Ayala. Presidente, decirle que nuestro pueblo ha perdido a un ferviente colaborador de acompañar al peronismo y a trabajar por lo que menos tienen, por los más humildes. Nos ha dejado un legado muy grande a nosotros, en nuestro gremio y en nuestro partido FED, que seguramente le rindere el honor el levantar la bandera de nuestro querido gremio como la UATENES, a sostener sus ideales y su convicción por sobre todas las cosas, a trabajar por la unidad y por la lealtad del movimiento obrero. Lo que nos enseñó Ramón Ayala, a quien le habla, fue la lealtad por sobre todas las cosas. Es un día muy triste para mí, presidente. Usted sabe que era muy, pero muy amigo mío y amigo de los amigos y compañero de los compañeros. Agradecerle por estos minutos que me da, presidente, a usted y a toda esta honorable Cámara en el día de hoy. Pero debía estar acá, presente, rindiéndole homenaje y decirle a los trabajadores rurales, como juré ese día que juré, que juro por la memoria de Ernesto Ramón Ayala, que voy a luchar por los derechos de cada uno de los trabajadores rurales del país. Y cerrar, presidente, diciéndole que no perdí a un amigo, perdí a un padre, a mi conductor, Ernesto Ramón Ayala. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Anzaloni.